Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque hace mil que no hago un vídeo de estos y es básicamente porque voy a hacer un tag que es estos vídeos que contestas unas preguntas que ya están hechas sobre temas random El de hoy va a ser el tag de los 90, lo he cambiado un poco porque era como demasiado americano y había cosas que no tenían mucho que ver pero me he patiado alguna pregunta divertida, así que bueno, vamos a empezar La primera pregunta es ¿Cuál es tu peli de Disney favorita? Esto es una pregunta con trampa porque hay demasiadas que me gustan de hecho tengo un vídeo que hice el año pasado o el otro sobre mi top 10 de películas Disney entonces os dejaré el enlace por si lo queréis ver pero básicamente mi película favorita es Pocahontas Pocahontas y después Mulan porque son dos de mis heroínas no me gustaban tanto las pelis de en plan Cenicienta, Blancanieves y tal sino las mujeres así un poco más guerreras La segunda pregunta es ¿Artista musical favorito? Me he tenido que poner a pensar porque claro, no sé, hace como mucho tiempo de todo esto y estaba pensando en plan, ¿y yo qué escuchaba antes? Va a decir, básicamente me gustaba mucho Britney Spears luego pasé más un rollo en plan My Chemical Romance en McFly también escuchaba hasta que llegué a mi época más oscura que fue la de Friki Fan de Tokyo Hotel que creo que ya os he dicho alguna vez eso o sea que básicamente, no sé, me gustaba mucho de todo también escuchaba mucho, de hecho considero que aprendí a cantar con ella Laura Pausini, que si no la conocéis es una cantante italiana pero que canta mucho también en español soy muy fan de esta mujer, me encanta, me cae súper bien y tengo todos sus CDs y soy súper Friki Fan así que ella también era una de esas artistas musicales favoritas de mi época joven ¿Pequeña? La tercera pregunta es ¿Cuáles eran mis chuches favoritas? No me puedo decir entre dos, ¿vale? Soy muy fan de los subos, hace mucho que no como subos de hecho pero me acuerdo que antes me encantaban, sobre todo el azul, que es el de piña y el lila, que era el de cereza, están tremendos los hubos, en serio, tremendos son pastositos y gustositos y me encantan y la otra chucha que me encantaba eran los gummies, gummies, no sé cómo se llaman son unos caramelos de, como de gelatina recubiertos en azúcar que venían con un papel transparente con ribetes verdes a mi padre le encantaban esos caramelos y siempre había caramelos de esos por casa entonces era como, cada vez que veía el caramel de fresa o el verde era como, papá, te los voy a probar porque están tremendos La cuarta pregunta es ¿Cuál era mi juego favorito? No recuerdo, en plan, juegos así, es que no sé porque ponía en plan, que jugaras en la escuela o lo que sea me acuerdo que nos viciamos durante mucho tiempo en el cole a los juegos de Palmas en mi título y estas cosas pero luego, un juego así más en plan, hablando en plan videojuego al único juego que me he viciado en mi vida ha sido ese es Pokémon edición oro para la Game Boy Color ¿vale? los que seáis más jovencitos no tenéis ni idea de lo que estoy hablando porque eran juegos que jugábamos con la Nintendo tengo que hacer un vídeo de remenar porque tengo hasta la Game Boy Advance, la Game Boy Color las tengo todas guardadas un día las sacaré y haré un vídeo porque puede ser divertido pero me acuerdo que no soltaba ese cacharro nunca además tengo la edición especial esa que sacaron que es amarilla con el Pikachu y demás y bueno, iba con ese cacharro a todas partes mi madre era en plan, pero he dejado la maquinita de una vez y yo, no mamá, no puedo, no puedo me vicio un montón otros juegos que me acuerdo que tenía también eran en plan el Tamagotchi y estas cosas que también, también me viciaba la quinta pregunta es una de esas que os he dicho que la he cambiado porque me preguntaba que cuál era mi muñeco favorito del Happy Meal yo cuando era pequeña no iba al McDonald's ahora sí y de hecho la única cosa que como en el McDonald's son los nuggets o sea que a veces sí que me he pedido el Happy Meal pero no tengo un juguete del Happy Meal favorito así que voy a decir en plan juguete, más de juguete no de juego, favorito y tengo que decir que el Furby de hecho ahora los hay son más modernos y tal pero es que yo me acuerdo que me meaba de la risa con aquel bicho porque es que lo cogías y le hacías cosquillas y si le dabas la vuelta era en plan no estoy boca abajo y hablaba así y era muy divertido y ese yo diría que ese fue mi juguete favorito la sexta pregunta es que cuál fue mi libro favorito yo recuerdo que cuando era más pequeña no me gustaba nada leer de hecho yo creo que cuando me enganché a la lectura fue cuando empecé a leer Harry Potter o sea que ya era bastante tarde sí que tenía libros y sí que leía y tal pero aquello de tener un libro y no soltarlo ni de broma pero es que me acuerdo que con Harry Potter era que se acababa una clase yo sacaba el libro de debajo de la mesa y leía hasta que entraba el siguiente profesor y iba así todo el día con el libro en el coche y demás yo creo que esa saga en especial le tengo mucha griño por eso porque fue la que me vicio a la lectura entonces son uno de mis libros favoritos y de esa época pues obviamente es el primero así que ese es mi favorito esta me hizo especial gracia porque la séptima pregunta es que cuál era tu tienda de ropa favorita yo odiaba ir de compras en aquellos tiempos de hecho me ponía cualquier cosa que pillaba y pasé por una época de vestir bastante en plan marimacho luego fui hemogótica y fue como que cada vez a peor pero básicamente no iba de compras de hecho odiaba ir con mi madre a comprar no tengo una tienda favorita de aquella época pero os voy a hablar de una cosa que es que es lo primero que pensé cuando leí la pregunta porque en aquella época se pusieron de moda unos pantalones que eran pantalones acampanados pero acampanados bueno no se te veían los pies ni los zapatos porque aquello era un yo que sé parecían patas de elefante no campanas y en concreto aquí en Barcelona había una marca que se llamaba San Blancat y había una tienda bueno cerca de mi casa y yo me acuerdo de ir a esa tienda a mirar pantalones y me acuerdo que íbamos con Raquel porque Raquel también era una de mis compinches que íbamos las dos con los pantalones acampanados y recuerdo que tenía unos azul pero azul pero neón y también unos naranjas me parece y era como no me quitaban nunca esos pantalones y unos tejanos que siempre iba con esos tejanos siempre además cuando miro fotos y demás voy siempre con los tejanos esos acampanados y es como Cris ¿cómo? ¿por qué? pregunta número 8 ¿cuáles serán tus dibujos favoritos? yo de toda la vida he visto anime en la tele aquí en Cataluña tenemos un canal que era el Club Super 3 que después era el K3 ya no sé ya cómo se llama pero donde nos ponían de todo desde los clásicos de los clásicos en plan la abeja maya pasando por Dragon Ball ¿vale? Doraemon todo todo lo que echaban de dibujos por la tele yo me lo tragaba soy una friki fan y de hecho sigo siendo una friki fan del anime el manga del anime es una cosa que no voy a olvidar nunca y que me encanta por lo tanto me cuesta mucho mucho escoger uno que diga así en plan el favorito pero si tengo que decir algo Dragon Ball es uno de mis de los que más recuerdo así con más cariño pero mi favorito 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 es y será siempre Inuyasha porque fue el primer manga que me leí el primer manga que coleccioné el primer anime que vi completo tengo todas las películas he visto la serie la tengo con Raquel es como me siento los endings y los openings es como la serie es con la que empezó mi obsesión por el manga y este mundillo así que no podía ser otra que Inuyasha la pregunta nueve es ¿qué veías al volver a casa del cole? mi madre no me dejaba ver mucho a la tele pero bueno yo hacía primero me acuerdo que merendaba hacía los deberes y a las siete y media hacían el capítulo de Inuyasha reglamentario así que yo a las siete y media ya lo tenía todo hecho y estaba en el sofá en plan ahí en plan esperando ahí para cantar la canción muy muy emocionada madre mía que divertido que era en serio y luego hacían Sakura que Sakura también es otra que me encanta o sea Cardcaptor Sakura era como super cookie todo el rollo de las cartas me encanta me encanta me encanta la décima pregunta es una de las que me he patillado no me acuerdo cual era pero he puesto algo de lo que fueras muy fan en aquella época y voy a tener que decir que aparte del manga y el anime pues algo que os dije en el vídeo de favoritas Operación Triunfo para los que no lo conozcáis es muy tipo la voz y estas cosas que hacen ahora en plan que era hacían un casting se metían en una academia estaban cerrados en plan gran hermano musical vale y básicamente cada semana había galas y iban expulsando a uno no sé qué y el concurso era básicamente para escoger al representante de España en Eurovisión vale que fue Rosa después y yo era ultra fan de Rosa ultra fan de Chino me encantaba el programa estamos ahí cada noche con mi madre esperando a alguien para ver y cantando las canciones y luego me he comprado los CDs tengo CDs de las galas en plan el de Disney es uno de mis favoritos yo qué sé era una obsesión bastante importante que luego si pienso en una obsesión en plan más adolescente porque yo tendría 8 o 9 años cuando lo de Operación Triunfo pero más tarde mi gran obsesión gran gran obsesión durante años fue Tokio Hotel sí algún día tengo que hacer un vídeo de mi pasado oscuro en serio pero bueno esa era la última pregunta espero que os haya gustado el vídeo yo me he pasado muy bien además cuando estaba preparándome la lista y tal me miraba la risa acordándome de cosas está bien de tanto a tanto recordar y nada que espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna recomendación de algún tag o os gustan estos vídeos si queréis que haga más pues me lo decís abajo en los comentarios y que nada que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!